He mirado dos platos Porque estoy moviendo carne Y no quiero lavar el plato porque estoy muy flojo Y yo también estoy moviendo jabón Y vamos a pelear ¿Para qué? ¿Ahora? ¡Me toca! Corta ¿Corte? O sea, ya, ya ¡Corta, corta, corta! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya empezó! ¡Te tiraré! ¡Y se murió! ¡No dejaré que mueras, amigo! ¡Y tú que eres! ¡Te mataré también! ¡No! ¡Yo soy! ¡Abrinos! ¡Cállate! ¡Ay! 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 ¿Estás bien? ¡Ganaremos juntos! ¡Ayudo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiro! ¡Podemos ganar! ¡Aaah! ¡Te mata! ¡Te mata! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora la pelea, ahora ya, ya ya ya, ahora la mongol le va a dar el golpe final, no, y no, y se va a de transportar, y tú vayas a hacer un corte y se va a de transportar, puede ser de transportación, y va a parir con su amigo, cuando digas, cuando digas de transportación, ahí sí, ya, 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 y va a traer a su amigo, cuando digas, ya, 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 pues y sin vio, y listo, la prueba.